Estamos en Celeste Mountain Lodge, en el Parque Nacional Tenorio. Nos vinimos de la familia aquí a pasar un par de noches para ir a visitar el parque. Llegamos hoy que es un lunes, lunes 28 de diciembre. Nos vinimos como a las 7 de la mañana y llegamos a eso de las 11 y 40. Nos vinimos por la Ruta 32, entrando por Zalapiquí. Esta se llama la Ruta 4, creo que se llama Nord Atlántico. Es una forma de llegar acá, también se puede venir por Avangares, por Cañas. O sea, se viene por la Ruta 27, como quien va para Guanacaste. Pero nosotros tomamos esa ruta y estuvo bonito. Había un accidente un poco serio en la carretera y tuvimos que desviarnos un poco. Pero por eso es que nos tardamos más de las 4 horas, más o menos. Como les dije, estamos en el Celeste Mountain Lodge. Creo que les dije así, ¿verdad? Un hotel, dice, de turismo responsable, ecológico. Muy bonito, ¿verdad? Es un lodge con varias habitaciones. Ahora les enseñamos el cuarto, está muy chido. Entonces sí, nos vinimos a pasar el fin de año. Un par de noches y después agarramos hacia Liberia. A quedarnos una noche más por ahí. Para volvernos el 30 a la casita. Pero queríamos introducir este video por la visita del hotel. Y mañana ya que ustedes vean, nos acompañen al paseo ya de la caminata a Río Celeste y el Parque Nacional Tenorio. Hoy que fuimos, pasamos por ahí. Porque de camino pasa uno a la entrada del parque, estaba pero repleto. Y parece que sí, a cierta hora ya cierran el acceso por la cantidad de gente. Pero era una cantidad increíble de gente, turistas, de todo. Extranjeros y también nacionales, haciendo fila. Me imagino que esperando alguna oportunidad para entrar. Pero por eso lo recomendable al menos en estos tiempos de pandemia es venir bien temprano. Tal vez comenzará la hora que abren el parque. Si son a las 8 de la mañana, es a las 8 de la mañana que abren. Entonces mañana vamos a ser llenar temprano. Y ojalá estar ya listos para entrar al parque a las 8. Está muy bonito el sendero que tienen aquí en el jardín. Interna de la propiedad, ahí está el hotel. Los cuartos algunos dan con vista aquí al... Me parece que todos dan con vista a la montaña. Y ahorita les enseñamos los cuartos. Ahí está Emma. Está haciendo un escándalo. Emma, salude. Vimos a Harvey Stiles que está aquí de vacaciones. Ya estamos dentro de las instalaciones del hotel. Hechos con material reciclable. Esos estallones los hacen de sillones. Aquí están las habitaciones. Son dos pisos de habitaciones. De un piso cada una. Vamos a la número 13. Y este es el cuarto. Usted entra y ve el lavamanos aquí. Está con secadora. El sanitario, el interior. Con una lucha. Se cierra esta puerta así. Corrediza. Tiene estos estantes para... Poner las cosas. Perdón el desorden. Regalas un trago. Las camas son muy cómodas. Bravo, wey. Aquí hay internet. Entonces, lo que no hay es tal edición. Tiene esta... Blanca. Hecha también de... Un estañón. Una besita. Hecha de un estañón. Esa es la habitación. Tiene esta para... Este clase es para vender cosas. Doble codija ahí. Por si acaso hace frío. Sí, es un lodge. Tenemos en cuenta, ¿verdad? No es un hotel. Es un lodge. Y... Es muy... Ecológico. Como un... En mente. Un tema ambiental muy fuerte. Tiene estas persianas. De madera. Y ahí está. Ahí está. La montaña. Muy bonito. Ahorita a las 7 de la noche. Vamos a ir a cenar. Eh... La habitación no viene con la cena ni el almuerzo. El desayuno sí. Pero hay un paquete donde incluyen todas las comidas. En este caso vamos a cenar esta noche ahí. Y sale $25 dólares por persona la... El plato. Pero lo que nos dicen. Y usted puede ver ahí en los reviews de Treated Advisor y todo. Que es un... Excelente la comida acá. Muy bien preparada. La prepara un chef francés o extranjero. No sé. Pero... Es muy reconocido. Y bueno. Vamos a ver ahora más tarde la comida. Vamos a conocer lo que es el comedor. Ya hay gente. Todavía no voy a hablar. Pero... Ya está lista la cena. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Esto se dice de chayote y Manuel dice que está apacentado por ellos. Vamos a probar el evento del albófase. ¡Qué bueno! Todos pedimos un plomito. El albófase nos dijo que el albófase se tapa. Un poco de tapas, cortadas. Y con sabor. ¿Qué más? Un queso. Un queso. Un queso. Un queso. Está rico. Voy a probar un queso de este. Está delicioso. El queso queda como tostado. El repostre es una crepa. Dicen Joel, muy en estilo francés. Uy, gracias. Con relleno de bulano y dulce de leche. Para que se haga una bocada. ¿Puede usted la tapadora oficial? Sí. 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 Buenos días. Amanecimos con bastante lluvia. Entonces, eh... Todavía estamos con planes de ir a caminar. Así está frío. Está fría mañana del 29 de diciembre. Él se quedó durmiendo. Vamos a tomarnos un café. Desayunar. Y... Animarnos para ir a caminar. Primero ver si dejan caminar con estas condiciones también. Y si no, podría ser mañana del otro intento. Pero mañana ya salimos del hotel. Síganos en el video. Probablemente si podemos hacer la caminata será que grabé con el AgroPro. Pero bueno, nos despertó un pajarito ahí en la ventana. Muy bonito. Y ya estamos listos para sellar. ¿Qué le sirven desde junio? ¿Qué le sirven? ¿Qué le sirven estas frutas? ¿Qué le sirven? ¿Qué le sirven? Pues un omelette. Este del saco se lo comió. Ah. ¿Cómo está el omelette? ¿Veis? Con un pan fresco. Pues ahí yo manejemos de pan. Y abuelo con pedacito de piña. y unas javeritas caseras.